Amelie Settbeck, reportando... ¿Quién quiere ser campeón? ¿O campeona? ¿Sí? ¿Todos? ¿Sí? ¿Tú sabes? ¿Y qué se requiere para ser campeón? A ver, tú. ¿Qué se requiere para ser campeón? ¿Tú sabes lo que se requiere para ser campeón? ¿Tú sabes? ¿Trabajar duro? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más tiene que ser uno para ser campeona? ¿Tú? Ajá. ¿Para ser campeona? ¿Trabajar duro? ¿Sí? ¿Escucharle a tu papá, a tu mamá, a tu entrenador o entrenadora? ¿Qué más? Ajá. ¿Escuchar y hacer todo bien? Pero, ¿sabes? También, ¿sabes lo más importante que uno tiene que hacer? Es nomás tratar, tratar de hacer bien, ¿ok? Porque nadie, nadie es perfecto, nadie puede ser perfecto, nadie puede, pero puedes tratar a ser perfecto, ¿me entiendes? Así que si tú vienes a este gimnasio todos los días y trabajas duro y tratas y haces el esfuerzo, entonces algún día, cuando crezcas más grande, más grande, si quieres hacer boxeador o boxeadora, puedes ganar trofeos, campeonatos, ¿ok? Pero, ¿sabes qué es lo más importante? Más importante que el gimnasio, ¿sabes lo que es eso? Ir a la escuela y estudiar y hacerle caso a tus maestros y maestras, ¿ok? Porque la educación es lo más importante en la vida, ¿ok? Ustedes apenas están creciendo, apenas son niños y niñas que están estudiando, ¿quién quiere ser un doctor? ¿Quién quiere ser un abogado en la vida? ¿Quién quiere ser lo mejor que uno puede ser? ¿Quién quiere? A ver, cuando crezcas, ¿qué tú quieres hacer? ¿Boxeador? ¿Ok? Pero mira, si tú quieres ser campeón y boxeador, tienes que ir a la escuela para ser un boxeador inteligente, ¿verdad? Para ser un boxeador inteligente y para saber, cuando ganes mucho dinero, tienes que saber cómo guardarlo, cómo invertirlo, ¿verdad? Cómo ayudar a tu familia, así que la educación es lo más, más importante, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Qué más? Tú. ¿Tú quieres ser maestra? ¿Y cómo vas a ser maestra? Estudiando, ¿verdad? Ir a la escuela, hacerle caso a tu mamá, a tu papá, así que lo único que pueden hacer ustedes es ser lo mejor que pueden hacer. Es todo, ¿ok? Lo mejor que pueden hacer aquí en el gimnasio o en la casa. A veces, a veces, a veces, pues somos humanos y a veces hacemos errores, ¿verdad? Pero traten de hacer lo mejor posible, traten de pensar en las mejores decisiones, ¿verdad? Y no es fácil, pero sí es posible. Así que, mi mensaje para hoy es, no lleguen tarde, ¿ok? Y traten de hacer lo mejor posible que puedan hacer ustedes en la vida, ¿ok? Sea aquí en el gimnasio o en la casa, ¿verdad? Porque, ¿saben qué? Ustedes pueden hacerlo. Ustedes tienen la inteligencia, la fuerza y las ganas y el apoyo de sus mamás, de sus papás, de sus maestros. Así que, porque mucha gente los quiere a ustedes, ¿verdad? ¿Verdad que mucha gente los quiere? ¿Verdad? Como tu papá, tu mamá, tus tíos, tus tías, tus hermanos, hermanas. Mucha gente los quiere mucho, mucho, mucho y quieren que ustedes sean lo mejor que pueden hacer. Así que, gracias por escucharme, gracias por recibirme, gracias por estar aquí. Y la verdad que para mí es un gran honor de poder dar para atrás a la comunidad, de dar para atrás mi granito de arena, para tratar de cambiar, quizás, o ayudar o apoyar a un jovencito, a una jovencita. Así que, estamos aquí de mucho corazón y gracias por el recibimiento. Y también les quiero dar las gracias. I want to thank my good friend, Ben Barker, who has been amazing. His company, his colleagues have just been incredible within the communities in giving back and teaming up with Golden Boy Promotions and myself to give back and to try and change lives for the better. So, Ben, bottom of my heart, thank you very much. So, we want to give Ben, we want to give Ben a little trophy of his own. You know, he actually wanted to be a fighter, but he got knocked out like 20, yeah. So, Ben, here you go. Thank you very much once again. Thank you very much once again, Ben. Así que, gracias a Ben y su gente y este... Estamos muy felices y honrados de que puedan encontrar en su corazón estas compañías que puedan ayudarnos para dar para atrás. Así que, thank you, Ben, very much. ¿Es para ella? ¿Para la señora? ¿Sí? Gracias. ¿Esto es para ti? ¿Esto es para ti? ¿Un aplauso, por favor? Thank you. Okay, and we have one more. One more, one more, one more. And this is yours. ¿Uno más, por favor? Yes. Thank you so much. Thank you. Thank you, thank you. You're the man, brother. Okay. Vamos a empezar ahora con la donación de equipos de boxeo, por favor, todos a una línea y en orden, por favor. Trenme a couple of the punches. Another one. One more. ¡Gracias, Oscar! ¡Gracias, Oscar! ¡Gracias, Oscar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!